Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias Atomix de este miércoles. Tengo información acerca de Just Cause 2 y Alien vs Predator. ¡Comenzamos! Te sorprenderás de lo popular que ha resultado ser Rico Rodríguez. Square Enix reveló que desde que fue lanzado el pasado 4 de marzo, el demo de Just Cause 2 ha sido descargado en un total de 2 millones. Esta cifra reúne las tres versiones, PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Con esto, el demo de Just Cause 2 se convierte en uno de los más descargados para el género de sandbox de todos los tiempos. Para que nos demos una idea de cuánto ha generado esos 2 millones, equivale a que los jugadores han conducido una instancia de la Tierra a la Luna de ida de regreso 4 veces. Han conseguido 2.5 millones de headshots y más. Just Cause 2 saldrá el 23 de marzo en las tres distintas consolas. ¿Quién de ustedes le tiene fe a este juego y se lo comprará? Rebellion responde a todos los fans para mantenerlos muy contentos. El estudio anunció que un parche para las versiones del 360 y PlayStation 3 está en camino. Esto es producto de la retroalimentación que hubo con los usuarios tras su lanzamiento. El parche estará disponible el día de mañana como respuesta a la gran demanda por parte de los fanáticos, quienes han demostrado un buen recibimiento al juego y el estudio asegura que quieren mantenerlos contentos a través de este soporte constante. Algunas de las mejoras que se verán reflejadas es acortar los tiempos para encontrar una partida, mejoras en las armas, mayor soporte para los jugadores surdos, así como corregir la experiencia en modo offline y un balance entre las partidas en equipo. Muy bien por Rebellion. Muy bien amigos, hasta aquí llego con la información de las noticias Atomix de hoy miércoles. Recuerden que hoy tenemos Versus Atomix de Modern Warfare 2 y por supuesto juegan la selección mexicana, así que hay que apoyarla y seguramente ganaremos. Nos vemos mañana. Chao.